Pues muy difícil también. Es cierto que venimos de ganar en Campo del Español, es un golpe de autoridad, pero aquí si te relajas te lo hacen pagar, da igual que el Betis esté en esa situación. Yo he vivido la situación del Betis y es muy complicado porque cuesta muchísimo ganar, pero ellos saben que tienen vida. Aquí mientras hay puntos habrá esperanza y ellos se tienen que agarrar a la única vía que tienen que es ganar aquí. Va a ser un partido muy difícil, que si bajamos un pelín la intensidad lo vamos a pagar. Habrá tiempo todavía de hablar del rival, pero sí que es cierto que hay que afrontarlo sabiendo la dificultad que va a suponer y lo de la clasificación. Yo creo que en primera división no tiene ningún significado a la hora de jugar contra el último, el penúltimo o el quinto clasificado. Desde luego que el escenario es idóneo. Yo personalmente creo que para la afición el jugar un domingo a las 12 es un horario muy bonito, es como muy futbolero, por así decirlo. Ojalá que se llene. De todas formas aquí la afición, yo creo que este año, que es por lo menos de lo que yo conozco, siempre ha respondido y si sale un bonito día, que aquí normalmente es lo que hay, pues habrá un ambiente muy bonito. Ojalá podamos responder de la mejor manera que será con una victoria y si estamos homenajeando a la afición, qué mejor manera.